Rafael Cardoso empujó fuertemente a Fabio Agostini y esta fue la increíble reacción del Galáctico. Durante el turno de Rafael Cardoso, se vivió un tenso momento, ya que el brasileño se acercó a Fabio Agostini, quien estaba a la cabeza de la fila de guerreros versus combatientes, y terminó cayendo del podio, debido al fuerte empujón que le dio Cardoso, para poder ubicarse en su sitio. Increíblemente, el Galáctico no respondió de la misma manera, y se quedó tranquilo esperando poder dar sus descargos, mientras era calmado por Joana San Miguel, que le recordaba lo que había firmado en su cláusula de contrato. Estoy tranquilo, de hecho le podría haber arrancado la cabeza y no lo he hecho, por favor, esto es una agresión, yo estaba aquí tranquilo. Vengo en paz y amor, quiero competir y hacer las cosas bien, pero me acaba de empujar delante de todo el mundo, en vez de echarlo, todos se están riendo, dijo el español que de inmediato pidió una suspensión contra Rafael. Yo también. Estoy tranquilo, de hecho le podría haber arrancado la cabeza y no lo he hecho. Ha cambiado la vena. Esto es una agresión, yo estaba aquí tranquilo, vengo en paz y amor, quiero competir, quiero hacer las cosas bien, y aquí me acaba de empujar delante de todo el mundo, y en vez de echarlo, se están todos riendo. Después cuando lo haga yo, no se haga relajo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional.